Aztlán Parque Urbano abre sus puertas en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Este parque abrirá al público el próximo 20 de marzo de 2024 y con ello la Rueda de la Fortuna más alta de México. En este parque también podrás encontrar diferentes atracciones para toda la familia, así como montañas rusas y atracciones extremas. Todo esto con diferentes temáticas de México como puede ser la lucha libre y también algunos aspectos históricos de México. De igual forma podrás encontrar atracciones y juegos de destreza. El día de hoy se han publicado los costos de este parque. Recordemos que la entrada es gratuita, sin embargo cada atracción puede tener diferente precio como la montaña jurásica con un costo de 100 pesos por persona, el carrusel con un costo de 60 pesos por persona y diferentes paquetes los cuales tendrán algunas atracciones incluidas Los paquetes van desde los 250 pesos por persona hasta los 625 pesos por persona. La Rueda de la Fortuna Aztlán 360 va a tener un costo de 120 pesos por persona. ¿Qué opinas de estos paquetes? ¿Te subirías? Cuéntanos en los comentarios y etiqueta a esa persona con la cual quisieras pasar una vuelta en Aztlán 360. ¿Qué opinas de estos paquetes? ¿Qué opinas de estos paquetes? ¿Qué opinas de estos paquetes?